¿Qué es la cultura popular argentina? Que hablar de cultura popular era como hablar de equitación protestante. Bien, el caso es que los seres imaginarios, que como tales escapan al rigor de la ciencia, aparecen entre nosotros sin que la razón, el pensamiento, la educación general hayan podido acabar con ellos. Así que algunas veces estas visiones se deben a la imaginación de una mente singular, otras son engaños de gente que, habiendo visto una luz, empieza a hacer toda clase de conjeturas hasta que esa luz le viene en luz mala, etc. Pero vamos al comienzo de este breve catálogo de hoy, que empieza con el lobizón. Es una variante del hombre lobo en realidad. El lobizón es siempre el séptimo hijo varón seguido, o sea, no interrumpido por ninguna mujer. O sea, la hija del presidente. Bueno, yo creía, pero es probable que esto provenga de mentiras de mi abuela, que era la única forma de evitar que el séptimo hijo varón deviniese en lobizón. Y esta forma era precisamente conseguir que el presidente de la nación fuera padrino. Claro. Ahora dice que sea lobizón. Y solían llamarse los séptimos hijos varones, cuando yo era chico se llamaban Juan Domingo. Claro. Pero después creo que en realidad el presidente o los presidentes lo hacían para favorecer el crecimiento de la población argentina, cosa que era buena en aquel tiempo. Ahora también, pero en otros lugares del mundo es una desgracia. Así que no creo que el presidente de la China, por ejemplo, apadrine al séptimo hijo varón de una familia, sino más bien mandará en cana al padre. Sí. Y además esa idea, mire, presuponía un presidente hombre. Claro. Porque el nombre, imagínese, cuando Cristina fue presidenta, séptimo hijo varón, ¿le va a poner Cristina de nombre? No, claro. No se puede. Bueno, pero no creo que fuera obligación que llevara el nombre del presidente. Era como un homenaje. Era como un homenaje que se le hacía en retribución. Bueno, la representación más frecuente del loizón es bajo la forma de un perro negro enorme, dice este hombre, solo para no decir que era un lobo. Orejas desmesuradas, sus patas se parecen a pezuñas y sus ojos son fulgurantes. Su color suele ser vallo o negro. O negro. Ah, según la piel del tipo. La transformación no ocurre en cualquier momento, sino, como bien sabemos, a las 12 de la noche del viernes. A veces también, yo esto no lo sabía, el martes. Pero en el martes 13. No, 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 cualquier martes. Hay los visones que atienden los martes, pero son los menos. Un rato antes de la medianoche, el hombre, la víctima, mejor dicho, la persona que se va a convertir en loizón. Sí, no sabemos si es víctima. Claro. Siente necesidad de ganar el monte. Y, bueno, gana el monte y a una hora determinada, creo que es a las 12 de la noche, se arranca la ropa y da en el suelo tres vueltas de carnero, mientras reza un credo al revés, no al Padre Nuestro, sino al credo. Sale entonces de correría hasta que el canto del gallo lo devuelve a su condición humana. Los lugares preferidos del loizón son los chiqueros, gallineros y corrales, donde busca excremento, su más preciada comida. También suele vérselo en los cementerios, revolviendo tumbas en busca de carroña. ¿Suele vérselo? Sí, ¿y quién? Es un decir demasiado audaz, es como si cada semana docenas de lobisones fueran vistos en los cementerios y ausentados por los cuidadores. De tanto en tanto, ya sigue la exageración, el lobisón se come a un niño no bautizado. Este es un agregado eclesiástico, me parece. Sí, me suena propaganda. Para incitar a los padres a que bauticen a sus hijos. Se dice, sin embargo, que desprecia la carne de los adultos. Ah, mire. Si alguien lo hiere con su facón, el lobisón recobra inmediatamente su forma humana, pero esto es peligroso, ya que para acuchillarlo hay que acercarse mucho. Bueno, desde luego. Se aconseja entonces matarlo con una bala bendita. ¿Y cómo está? ¿Hay balas benditas? Bueno, sí, hay balas y hay bendiciones. De la interacción de esas dos categorías, pues, sale la famosa bala bendita, que sirve únicamente para exterminar lobisones. Y el hombre que se convierte en lobisón suele ser alto, flaco y escuálido. Pero, atención, ¿eh? Hay que sospechar entonces de los hombres altos, flacos y escuálidos. Y a eso le llaman pensar. Y bueno, pero ya empezamos hablando del lobisón. ¿Qué quiere que sea? También dice que se lo puede reconocer por el tono amarillento de su rostro y por su mal olor. Me parece que lo conozco. Ah, sí. Que a veces llega a la pestilencia. Pero todo esto que está diciendo es sin estar transformado, digamos, en un montón. Claro, ¿no? Todavía no transformé, claro. Cuando está transformado, evidentemente, lo reconoces. Es un lobo. Pero no sé si no lo prefiero, porque... Bueno, no sé. ...seor es este aspecto. No, pero esto es tratarlo en su condición de hombre y ver qué se puede hacer por él. ¿Qué hace un psicoanalista con un lobisón? Es una pregunta que nunca le formuló a Ador Rolón. Seguramente su respuesta será, no existen los lobisones. Con lo cual, no hace más que eludir responsabilidad. No, un buen psicoanalista nunca le dice a su paciente que no existe lo que el paciente diga que existe. Bien, no, pero yo no quería preguntarse un tanto qué paciente. Ah, como a un tercero, dice usted. Si no, como un tercero, comienzo por una charla filosófica. Dice, es descuidado en el vestido y de carácter uranio e intratable. Ajá. Sí. Todos los sábados cae en cama enfermo el estómago, bueno, por las porquerías que comió la noche anterior, evidentemente. Sí, sí. Eso es lo que tenemos que decir del lobisón. Pero la intervención presidencial es decisiva para evitar todo esto que acabamos de contar tan desagradable. ¿A quién le gusta tener un hijo que los viernes a la noche sale a comer excrementos por ahí? Y no, es verdad, a nadie le gustaría ahora... Yo tomaría... Yo quería decirle al presidente, como ya tantos le han dicho, que no quieren que su hijo tenga que comer excrementos. Claro. Sea este séptimo hijo varón o lo que fuere. O lo que fuere. Pasemos a otro ser imaginario, la luz mala. Sí, porque ese no me gustó, muy afanada esa historia de... Sí, sí, esta historia... Es casi como tachar dos cosas y... No, no, pero además parece arbitraria. Sí, demasiado forzada. El tono amarillento de la, qué sé yo... Bueno, la luz mala. Sí. Y la luz mala posiblemente es un alma que pena por alguna culpa mayor, pero también puede ser un alma que quiere dar aviso del sitio en que dejó enterrado un tesoro al morir. Me parece más viable la primera suposición, ya que hay en el mundo muchas culpas mayores y pocos tesoros enterrados. Sí. Bien. Eso creemos. Si bien la luz mala inspira respeto y temor, también es cierto también que genera codicia. Ah, genera codicia. Y pues bueno, acabo de decir que señala el lugar... Ah, por el tesoro. Tiene un tesoro enterrado, imagínese, la persona que ve la luz mala, inmediatamente se provee de una pala y empieza a hacer un pozo allí mismo donde le pareció ver a la luz mala. No sabía yo ese carácter señalético de la luz mala. Sí, es decisivo. Incluso, quien descubre un tesoro gracias a las indicaciones de la luz mala, deberá encargar varias misas por el alma que esa luz representa. De lo contrario, tendrá que temer por el resto de su vida una posible venganza, porque sí es la luz mala. Cuando te señala un tesoro y vos te agarrás el tesoro, te enriqueces, y no sos capaz ni de encargar un par de misas, entonces te atormenta y hace todas esas cosas que hacen las luces malas que realmente no sé en qué consisten. Otro ser imaginario es su pai. No el cuarteto su pai. No. No, sino el señor de las tinieblas. El demonio, vamos. Pero puede tomar distintas formas. Entre los argentinos, prefiere la forma humana, y especialmente la de un gaucho rico y apuesto, que viste ropa fina y negra, con chiripá del mismo color. Lleva puñal, espuelas y revenque de plata y oro. Y monta un caballo retinto, un saino negro posiblemente, ¿no? Me parece que yo he visto gente así. Se ha presentado muchas veces también como un virtuoso payador que desafía a los más afamados cantores. Recuérdese el caso de Santos Vega, que era un cantor que fue vencido justamente por Tupai, por el demonio. En este caso se llamaba Juan Sin Ropa. Parece que también se presenta como un viejo filósofo de campo, o como un negro rotoso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pueden ser las dos cosas, no? Sí. Es incluyente. Es uno de mis nombres. Sí. Se dice que en estas contiendas, digo las de Payador, puede ser derrotado si el cantor es muy astuto. Tiene que ser muy bueno el cantor. Tiene que ser muy bueno. Sí. Se dice que en este caso se pierde. Sus apariciones, las de Tupai, vienen precedidas por un ruido como de tiro o trueno. ¿Y los días de lluvia cómo lo distingue? Porque hay truenos. No sé, señor. Debe venir el Tupai. También aparece una llamarada y un penetrante olor a azufre. Desaparece también entre una nube gelionda y amarilla. Después de cerrar algún pacto, probablemente con algún hombre dispuesto a darle su alma, a cambio de riquezas, amores o habilidades. Bien. Igual que con el lobisor, el color amarillo aparece como demoníaco. Sí, pero en este caso a causa de la azufre. De la azufre. Sí, sí. Sí, pero emparentado. También prefiere las noches de los viernes y la de los martes, que es cuando las almas y otros seres infernales, las ánimas en realidad, ¿no? Salen a cometer fechorías. Su morada es la Saramanca, una gran cueva en la entraña de los cerros, donde se dan cita a las brujas y otros seres que practican maleficios. Sus amigos, los amigos de su país, son los escuerzos, las culebras, los cimarrones y las mulas. Y sus novias son las brujas, tanto viejas como jóvenes. Muy bien. Tengo mucho miedo, ¿eh? No, 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 tranquilice. Pues yo a la noche me sueño cuando hacemos esta clase de charlas. Pero usted tiene, para interpretar después el sueño, porque usted sueña, por ejemplo, con una mula. Sí. Y algo, algún sendero de lo diabólico le está marcando eso en su vida. Bien. La Llorona. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va? Es un fantasma del sur de la provincia de Buenos Aires, muy local, ¿eh? Se trata de una mujer vestida enteramente de blanco, sin cara, y por lo general también sin pies. Se desplaza sobre la tierra, pero sin tocarla. Anda siempre gimiendo en la noche, pero su llanto anuncia desgracia. A veces se acerca a una casa, llevando la enfermedad y la muerte. Ah. Sí. Suele cargar con las personas que encuentran el camino para quitarles la vida o para enfermarlos. Pero se la combate alzando la cruz del Facón o un crucifijo de plata. Así la Llorona retrocede. Los perros enloquecen cuando la escuchan quejarse. Dicen que en realidad implora ayuda y piedad, y que cuando un comedido se acerca a socorrerla, lo afana. Le saca todo lo que lleva encima. Hay personas inescrupulosas que se hacen pasar por la Llorona. Solo para eso. Solo para robar, y después se eluden responsabilidades porque le echan la culpa a este ser. Este ser terrible. Acá hay otro ser que se llama la pollerita enunco. Es una muchacha muy bella que anda vestida con una túnica llevando uno de sus senos al descubierto. Ajá. Permítame, señorita. Se dice que expía. No que expía con eso. No, que expía. Expía. De expiación. Un amor incetuoso o prohibido. Siempre anda buscando fugarse de su martirio. Y para lograrlo suele treparse a las ancas de la cabalgadura de algún joven jinete. Usted viene por ahí con su caballo. Y se le sube. Se le sube sin que usted la vea. Y cuando quiere acordar, tiene a la pollerita enanca. Pero no hace nada malo, ¿o sí? No lo sé. Esta leyenda funciona solamente en La Zanja. La Zanja, que es una localidad de Río Hondo, en Santiago del Estero. Casi siempre se la ha visto escondida detrás de una retama. Justo en el sitio en que dos hombres hayan muerto en un duelo de cuchillos peleando por el amor de una mujer. Es todo muy puntual. Sí, demasiado preciso, ¿no? Sí, demasiado. Ya La Zanja, no sé cuántos habitantes debe tener hoy. No lo sé. En Santiago del Estero, pero... Me gusta esta, Zapán Kutún, que es una mujer morena en la plenitud de su vigor, de ojos y cabellos negros y voluminosos pechos que se mueven al andar, produciendo el sonido onomatopéxico del que deriva su nombre. Zapán Kutún, Zapán Kutún. Tiene manos pequeñas y blancas con las que acaricia a los niños que las mujeres dejan a la sombra de un árbol cuando salen a juntar algo. Los cuida, les quita el polvo de la cara, e incluso les da de mamar, ya que estamos. Pero también protege a los algarrobos. Si el padre de la criatura, por casualidad, dañó un algarrobo, entonces le roba al hijo y no se lo devuelve nunca más. Se ocupa también de avivar los fuegos que dejan encendidos los recolectores para ubicar el campamento por el humo. Este mito es originario de Vichigasta, en la provincia de La Roja. Un último dato. Cuando Zapán Kutún sorprendía a los algarroberos en medio de las fiestas que hacían a la sombra de los algarrobos, se producía un gran desorden y la terrible mujer se ponía entre los senos a todos los paisanos que lograba sorprender. Y ahí, al parecer, cabían varios. Ah, mira. Es un último dato. Bien. Última... Último animal. La humita, pero sin H. Ah, sí. Porque humita quiere decir cabecita en quechua. Y este animal es descrito como una cabeza humana de larga cabellera que vaga sola en la noche, rodando por el suelo o volando a ras del suelo. O sea, la cabeza, ¿cómo se va a desplazar? Sí, sí, no tiene el resto del cuerpo. Las cosas redondas que no tienen ninguna clase de miembros se mueven por la casualidad... Sí, así, rodando. ...o por magia rodando o directamente se desplazan como si fuera un jet. Sí, levita la cabeza fantasma. Levitan, de algún modo. Bueno, ya que existe una cabeza sola, es tan sorprendente que si después levita por arte de magia, nadie se va a hacer muchos problemas. Parece que genera un ruido suave al desplazarse y se aparece en las taperas o en los caminos viejos y abandonados, llorando y con el rostro bañado en lágrimas. A veces implora piedad o pide ayuda para salir de su angustiante situación, que no se sabe cuál es. Y le falta todo el resto del cuerpo. Esa no es una situación de la que se pueda salir, por lo menos. Bueno, siempre quiere contar al viajero su aflicción, mire lo que me pasa. Pero solo logra aterrorizarlo con su presencia clara. Sí, sí. Uno está parado esperando al colectivo y viene flotando en el aire una cabeza sola que le quiere contar a uno cómo no le alcanza el dinero, uno huye. ¿Qué le parece? Es muy discriminada la cabeza flotante en la sociedad. Sí, sí. Bueno, algunos sin embargo no le temen y hasta afirma que hacerse acompañar por ella en una travesía nocturna es una protección eficaz contra los malos espíritus, como por ejemplo la humita. Claro, sí. La otra cabeza. También hay versiones terribles de esta leyenda que hablan de viajeros que se trabaron en lucha con ella hasta el amanecer hora en que la vieron transformarse en toro y confesar bajo tal apariencia la falta que está condenada a pagar. Es decir, al transformarse en toro le agarra también una especie de afán confidencial que antes no tenía. Claro, ¿y se transforma en toro completo o cabeza? No, 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 en un toro completo. Escuchar esta confesión, sin embargo, tiene consecuencias. Porque el que el luchador estaba luchando con la humita, perdía el habla. Así que la palabra de la humita solo suena para privar de la palabra al que escucha su voz. Me da mucho miedo esto también. Es de temer, es de temer. Igual me parece también demasiado arbitraria, eh, ya. Bueno, todas son arbitrarias, señor. Sí, pero demasiado. No, 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 esto no es, este, un tratado de anatomía. No, no, lo sé, pero... Bueno, ni de zoología real, sino ficticia. Me gusta la llorona a mí de eso. La llorona, ¿no? Sí, la llorona me gustó. Bueno, estuve pensando con qué ilustrar esta charla. Bien, creo que lo mejor es escuchar a Cavernet en su versión de Guayno del Diablo. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.